De nuevo Me la paso yo, llorando Corona chiquea, que quiero estando 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 Para las noches, me despierto Corona chiquea, que quiero estando Corona chiquea, que quiero estando Tal vez Que quiero estando Que quiero estando Para conmigo y yo Ya coloco me así Cuando yo quise Echale pues Música 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 Música